En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, de la lesión de uno de los cracks del Paris Saint-Germain y del futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi ha posado con la nueva camiseta del Paris Saint-Germain. Aunque nunca ha sido de posar ante las cámaras, Leo Messi es siempre el principal reclamo para publicitar las camisetas de sus clubes. Ocurría en el Barcelona y pasa ahora con el Paris Saint-Germain. El cuadro parisino enseñó al argentino a través de stories de Instagram en las que el jugador apareció con la nueva camiseta del equipo, caracterizada por su color blanco y una gran franja roja en medio. Además de Leo, también aparecieron futbolistas como Kimpeche, Marquinhos y Di María. Atendiendo a ciertos admiradores, Donnarumma salió posando con su equipación. Luego, en un tono desenfadado, Keylor Navas dirigió unas palabras a los medios oficiales del club y Bernat participó en un show lúdico. Y es que aquí podéis ver el tuit de SportsCenter en el que aparece Messi posando con la nueva camiseta del Paris Saint-Germain. Vamos a seguir hablando del argentino y es que hay mucha curiosidad en las redes sociales sobre un emoticono que aparece siempre al lado del argentino. Como muchos jugadores en la historia del fútbol han tenido apodos de animales, el burrito Ortega, el mono Burgos, el gato Benzema, el tigre Falcao, la tortuga Mbappé y por supuesto la pulga Messi. Pequeño escurridizo con una técnica asombrosa, tímido, sigiloso y rápido como una pulga. Su familia comenzó a llamarlo así, pero no fue hasta 2005 cuando un periodista argentino lo popularizó y así nació la leyenda. Sin embargo, en redes sociales es habitual ver junto al nombre de Leo Messi el emoji de una cabra. ¿Sabéis por qué? Todo empezó en 2018 con un tuit lanzado por el Barcelona en su cuenta oficial en inglés para celebrar el hat-trick de Messi con el que el Barça amarró el título de campeón de liga en riazor. Este emoji, seguido del de una cabra, se está utilizando mucho esta noche. Constate el club azulgrano en ese tuit. Desde entonces es habitual encontrar a este animal vinculado al nombre del astro argentino, pero ¿cuál es el motivo? La razón hay que encontrarla en la portada en una entrevista concedida antes del Mundial de Rusia por Leo Messi a la revista americana Paper Magazine. En la portada aparece posando junto a una cabra imponente unas imágenes que se amplían en el interior de la publicación. La revista explica que Leo Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos y repasa su palmarés, tanto a nivel colectivo como también individual. El motivo de la revista para realizar esta singular sesión de fotos es que desde hace tiempo mucha gente utiliza, sobre todo en redes sociales, el emoticono de la cabra para referirse a Leo Messi. La relación que tiene el futbolista con este animal no es otro que el acrónimo que surge de usar la palabra cabra en inglés como tal, GRITEST OF ALL TIME, cuya abreviación es BOAT. Se traduce como el mejor de todos los tiempos, que es como le considera la revista por encima de Pelé, Maradona o Cristiano Ronaldo, al que también citan. Los emoticonos adquieren gran relevancia en Twitter, como lo demostró la célebre tortuga que representa a Mbappé el pasado verano en medio de los rumores sobre su llegada al Real Madrid. Un tuit lanzado por un amigo y compañero de piso de Courtois revolucionó al madridismo. El denominado Manucho en redes, amigo de Courtois, dejaba el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. De verdad, ahora más que nunca podéis estar totalmente tranquilos junto a un emoji de una tortuga, apodo por el que es conocido a Mbappé y un monito tapándose la boca. Como si se le hubiera escapado un secreto importante. El hecho de que el tuit incluyera a la tortuga daba aún más alas a un madridismo que soñaba con la llegada del francés. La mujer de Toni Kroos, Jessica, también se encargó de publicar una foto de una tortuga, apodo por el que es conocido Mbappé, y reventó Twitter. Habrá que estar atento a los emojis de cara al próximo mercado de fichajes. Y es que aquí podéis ver la portada de la revista Paper en la que aparecía Messi con una tortuga. Vamos a hablar ahora de la lesión de Marco Berratti que no va a volver hasta el próximo mes de diciembre. Las malas noticias en forma de lesiones se le acumulan al PSG en el centro del campo. A la ausencia de Paredes, que no volverá hasta después del parón, se le une la de Marco Berratti. El internacional italiano tuvo que ser sustituido en el partido del pasado fin de semana ante el Olympique de Marsella. De hecho, no llegó a salir en la segunda mitad en el velodrome. Ahora el PSG ha dado el parte médico del centrocampista. Ahora Berratti sufre una lesión en los músculos oblicuos de la cadera izquierda y tendrá que estar al menos un mes de baja. Es decir, Pochettino pierde a una de sus anclas en el centro del campo. En un tramo importante de la temporada con partidos ante el Lille, el Leipzig, el Girondins, el Nantes y el Manchester City. Pero Berratti no es el único jugador que aparece en el parte médico. El PSG, como indiquemos en un vídeo anterior, también informó de que Sergio Ramos estará al menos una semana más sin poder entrenar con sus compañeros. A ellos se les une Kylian Mbappé, el delantero del PSG sufre una infección otorrinonaringológica que será revaluada en las próximas 48 horas, por lo que de momento no corre peligro su participación en el próximo partido. Por lo tanto, estas son las noticias respecto a los lesionados. Vamos a seguir hablando chicos ahora de Mbappé y de su futuro para la próxima temporada. Los rumores no se calman si hablan de Mbappé y de Erling Haaland. Esta temporada decidieron seguir en el PSG y en el Dortmund, pero no está nada garantizado que lo hagan en la próxima. Sobre todo en el caso del jugador francés, cuyo contrato acabará y en el club parisino siguen haciendo todo lo posible para intentar renovarle al menos otro año más. El Madrid está muy atento tanto a su situación como a la del jugador noruego. El deseo es claro y el sueño también. Ver a Mbappé y Haaland juntos sería un gran golpe en la mesa. Y sobre este tema comentó el exjugador Alfonso Pérez en Jornal du Real. Dijo lo siguiente, me quedo con los dos, sin lugar a dudas. En el Real Madrid siempre están los mejores jugadores del mundo. Dijo el exjugador que pasó tanto por el Madrid como por el Barcelona. Y levantó muchas ilusiones cuando aseguró que Florentino traerá a los dos en lo que sería la jugada más maestra del Real Madrid si se da en los últimos años. Por tanto, estas son las últimas noticias. En el PSG nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!